hola hola qué tal buenas noches amigos saludos bienvenidos aquí es en vivo y bueno pues como fue en la mañana como les compartí como les comenté el día de hoy nos pidieron un en vivo desde el panteón de asunción ocotlán oaxaca y bueno pues aquí estamos de regreso con ustedes compartiéndoles lo que se vive aquí el día de muertos desde asunción ocotlán oaxaca aquí en el panteón saluditos para todos espero hayan podido seguir la página y bueno pues no perdón no perderse ninguna de las transmisiones en vivo que estaremos realizando y bueno pues no olviden seguir desde el canal de youtube tío oaxaqueño también estamos allá al pendientes con unos vídeos de hecho ahorita se está esté estrenando un vídeo y bueno pues los invitamos a seguir el canal de youtube llamado tío oaxaqueño el día de mañana es cuando viene mucho más la gente aquí a visitar a sus seres difuntos y bueno pues el día de hoy estamos están muy pocos y bueno pues lo vamos a ver Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bienvenidos. Estamos iniciando transmisión desde el Panteón de Asunción, Ocotlán, Oaxaca. Buenas noches. Gracias, amigos. Saludos y bueno, pues el día de hoy así pueden apreciar la vista desde el Panteón de Asunción, Ocotlán, Oaxaca. Y bueno, pues seguimos compartiéndoles en vivo desde la página de Facebook llamada El Tío Oaxaqueño. Hay para todos aquellos que gusten estar al pendiente de los próximos videos en vivo que estaremos realizándoles. Bienvenidos todos. Saluditos. Y bueno, pues también si gustan mandarnos algún mensaje a la página, estamos al pendiente de sus mensajes privados para aquellos que no gusten comentar aquí. Pueden comentarnos desde lo que es este, el apartado de comentarios. Saluditos. Y bueno, pues para todos aquellos que van llegando, también nos invitamos a seguir la página, ya que próximamente estaremos compartiéndoles mucho más, mucho más videos, contenido. Buenas noches para todos. El día de mañana también no se pierdan los videos en vivo, que ya nos, igual este, varios nos comentaron que gustan transmisión en vivo desde otros lugares de aquí del estado. Y bueno, pues para que gusten apreciar todo lo que se vive en estos días, día de muertos, día de todos los santos, en noviembre. Saluditos. Y bueno, pues seguimos esperando a más personitas que lleguen a conectarse, espectadores, aquí en esta transmisión, ya que vamos a esperar a aquellas personitas que están patrocinando este video. Y bueno, pues en este momento vamos llegando hasta aquí, en la esquina de lo que es el Panteón de Asunción Ocotlán, Oaxaca. Saludos para todos. Y bueno, pues bienvenidos para todos aquellos que están llegando. Esta será la nueva página que estaremos utilizando en estos días de todos los santos. Y bueno, pues en un mes más también se viene en todo lo que es este Navidad, Año Nuevo. Y bueno, pues así es, amigos. Saluditos para todos. Bienvenidos. Por allá, saludos a quienes se están conectando. Por ejemplo, a Ranulfo Echevería Hernández. Saluditos. Le mandamos un saludo, ya que se está conectando aquí a la página El Tío Oaxaqueño, desde Asunción Ocotlán, Oaxaca, en el Panteón. Y bueno, pues también a Isa Díaz. Isa Díaz, bienvenida. Está conectada aquí al en vivo del Tío Oaxaqueño. Nos encontramos en el Panteón de Asunción Ocotlán, Oaxaca. Y también saluditos para todas aquellas personitas que van llegando al en vivo. Y bueno, pues también para que puedan seguir la página. Para todos aquellos que gusten algún saludo, gusten comentarnos algo más acerca de alguna tradición, costumbre del Estado de Oaxaca. Y bueno, pues también pueden ser ustedes parte de de esta página que sería El Tío Oaxaqueño. Únicamente mándenos un mensajito privado aquí a la página y nosotros los estaríamos agregando para que sean administradores. hola, 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 ¿qué tal? Isa Díaz, buenas noches, saludos, y bueno, pues y bueno, pues mucha gente ya vino el día de hoy, hoy primero de noviembre del 2022 y bueno, pues mañana acostumbran a venir a dejar a sus seres queridos, difuntos, así es la tradición de venir. bueno, muchos dicen que este, muchos dicen, comentan que es, ahora sí que cuando van a traer a sus seres difuntos, es cuando van a adquirir tanto la fruta para el altar, todo lo que ocupan en estos días y muchos pues tienen otra costumbre diferente. diferente. Y bueno, pues en este momento vamos a seguirles compartiendo tanto a sus seres queridos que se encuentran aquí para que pues puedan este dejarnos un mensajito para todos aquellos que gusten también ver el video desde el canal de YouTube llamado Tío Oaxaqueño estaremos en vivo ya en unos instantes nos estamos conectando para estar en vivo desde el canal de YouTube Tío Oaxaqueño en los 4 4 5 6 7 8 9 8 10 11 12 13 19 23 23 25 23 24 Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos los que se están conectando. Saluditos para Janet. Y bueno, pues saluditos también para González Beliz Janet, que está en el en vivo. Desde Asunciono, Cotlán, Oaxaca, les estamos compartiendo una pequeña vista acerca de cómo es que adornan las tumbas. Y bueno, pues así es amigos, saluditos para todos, excelente noche. Y gracias por todos aquellos, para aquellos que están empezando a compartir las transmisiones en vivo. Muchas gracias, saluditos, excelente noche. Y bueno, pues en este momento aquí se encuentran también realizando lo que es apenas el adorno para que lo pongan enfrente del panteón. Hasta allá se alcanza a notar. Parece que se les hizo un poco tarde. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches y salidas. Veo que ya está de regreso aquí a la transmisión. Mucho gusto, bienvenida, bienvenido aquí a la transmisión. En vivo, desde el panteón de Asunciono, Cotlán, Oaxaca. Y bueno, pues para todos aquellos, aquellas personitas que nos pidieron el video en vivo. Mucho gusto, bienvenidos. Y bueno, pues aquí, hasta aquí es donde llegan lo que es las tumbas. Y bueno, pues por acá nos pidieron también algún familiar que está de este lado. Ahí ustedes nos van diciendo si se ve bien, si no se ve claro. Saludos, pueden comentarnos. Saludos también para Francisca Aguilar, que ya se está conectando al en vivo desde la página de Facebook llamada El Tío Oaxaqueño. Mucho gusto, bienvenido, bienvenida. Vamos a tomar un descanso. Ya regresamos a compartirles más acerca de el panteón de Asunciono, Cotlán, Oaxaca. Mientras, para aquellos que nos puedan apoyar, seguir compartiendo el en vivo. Estaremos en el Panteón de Asunciono. En el Panteón de Asunciono Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos que van llegando, que se van conectando. En un momento estaremos tomando, retomando todo para poderles compartir más acerca del Panteón de Asunción, Ocotlán, Oaxaca, ya que estamos esperando algunas personitas para que se conecten al en vivo, y bueno, pues seguirles compartiendo. Hola, hola, ¿qué tal? Por aquí nos comentaron Francisca Aguilar. Saluditos para todos, saludos, y bueno, pues ahí les mandan saludos a todos los que se están conectando al en vivo. Gracias. 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 Bueno, hola, ¿qué tal? Saludos, Isa Díaz desde San Pablo, Huxtepec. Mucho gusto, bienvenida, Isa Díaz, dice, te veo desde San Pablo, Huxtepec. Saludos, muchas gracias, y bueno, pues por ahí les estaremos compartiendo algunos videos de San Pablo, San Pablo, Huxtepec. Tenemos de cuando fue lo que es la feria anual, allá en San Pablo, Huxtepec. Fuimos también de visita, pero tenemos videos que subimos al canal llamado Tío Oaxaqueño, pero en YouTube. Entonces, pues estaremos en estos días poco a poco, ya que pasan los días de todos santos. Y bueno, pues saludos para todos, excelente noche. Para aquellos que gusten seguir desde el canal de YouTube Tío Oaxaqueño, también estamos allá al pendientes. Siempre les realizamos un en vivo, diario casi. Para, pues, ahora sí que les compartimos costumbres, tradiciones. Ahí sí les compartimos más que nada videos del estado de Oaxaca. Y bueno, pues algunas calendas, algunos, este, comparsas y mucho más. Y bueno, pues, gracias a la petición de las personitas que nos apoyaron para poder venir a grabar, este, de una forma, compartirles. Y bueno, pues, este, 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 esta página va a estar relacionada mucho a lo que son costumbres, tradiciones del estado de Oaxaca. Así para que aquellos que gusten, este, estar al pendientes, pueden seguir la página, pueden seguir el canal. Y, este, este, y pues les estaremos compartiendo diferentes videos, amigos. Y bueno, pues si alguien de aquí también gusta ser parte de lo que es esta página, pueden mandarnos un mensajito privado. Y bueno, pues, vamos a hacerla, hacerlo, hacerla administrador de la página para que, pues, también pueda compartirnos sus costumbres, tradiciones de su población, de su estado. Y bueno, pues, así como en la página, de aquí de Facebook, ya que, pues, esa página, estamos agregando varias personitas. Y bueno, pues, pero estamos haciendo pruebas para poder regresar a compartirles mucho más videos. Y bueno, pues, mientras, compartiéndoles desde esta página, saluditos, muchas gracias, excelente noche para todos. Y bueno, pues, nosotros vamos a seguir aquí continuando, compartiéndoles la imagen del día de hoy, desde Asunción, Ocotlán, Oaxaca. Y bueno, pues, vamos a seguir. Saludos, saludos para ya quienes están, este, comentando. Hermoso video, nos dicen por acá, pero pues no nos aparece el comentario. Dice Isa Díaz, ya nos aparece un comentario, pero aquí no nos aparece otro. Entonces, nos dice Isa Díaz. A ver, vamos, permítame un momentito, contestar una llamada. A ver, ¿de quién será? Sí. Sí. Si gusta, le marco mañana por la mañana. A ver. Bueno, sí, no. No tengo idea, eh, no, 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 allá. Sí. Sí. Si usted, márqueme usted. Ahora, sí. Ah, bueno, le marco mañana, entonces. Ya lo tengo agregado. Este, sí, está bien. No tengo idea, pero si gusta, mañana le marco. Sí. Como a las 8. Ah, bueno. Sí, claro. Sale. Y bueno, pues, estábamos leyendo el comentario de, a ver, ¿de quién? De Isa Díaz, dice, conocí al sacerdote Elpidio Santiago Chávez de Ocolán, dice, tal vez sus restos se encuentren en este panteón, un gran sacerdote. Y bueno, pues, creo que se está confundiendo, estamos, este, desde el panteón de Asunción Ocolán Oaxaca, tal vez sea en el panteón, pero de Ocolán de Morelos, pienso que es ahí en donde dice usted, Isa Díaz, pienso que sí. Y bueno, es Ocolán de Morelos, es la cabecera barroquial de, pues, de todas las poblaciones que se encuentran aquí cerca. Entonces, por ejemplo, creo que sí, pienso que sí se está confundiendo un poquito, bueno, que no estamos tan lejos, ¿no? Pero sí es en Ocolán de Morelos, no es en Asunción. Y bueno, pues, por ahí, quien guste comentarnos, creo que sí se ve bien la transmisión, ¿verdad? Ocolán de Morelos, no es en Ocolán de Morelos, no es en Ocolán de Morelos. Ocolán de Morelos. Saludos para todos aquellos que van llegando, saludos para Antonina Hernández, que se unió aquí a la transmisión en vivo. Les seguimos compartiendo video desde Asunción Ocolán, Oaxaca, el día de hoy, aquí desde el panteón, para todos aquellos, para todos aquellos, a petición de quienes nos pidieron el video en vivo. Saludos. Hola, 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 ¿qué tal? Y bueno, pues dice, se ve muy bien. Muchas gracias por el comentario, aquí estamos checando los comentarios, ya que no nos aparecen varios, pero pues aquí estamos. A ver, ¿qué nos aparece? ¿Alguno más? Lo único que no podemos leer. Ah, miren, por acá dice, Ocolán de Morelos, nos comentó, este, Clara García Carreño, no sé quién sea, pero pues saludos allá para Clara García Carreño, que nos acaba de comentar. Dice, hermoso video, saludos desde Italia, bueno, pues, wow, diferentes, este, países ya se pueden conectar, así como en el, en el canal de YouTube, Tío Oaxaca, veo que nos siguen personitas de diferentes países, allá, aquellas personitas que nos siguen más, son de Suecia, de Chile, Perú, saludos, muchas gracias por estar siguiendo aquí los videos, esperemos que también desde esta página vamos a seguir invitando a todos aquellos a que se vengan a seguir lo que es, este, la página de Facebook Tío Oaxaca, y bueno, pues, para que también estén conectados a cualquier transmisión que realicemos en el en vivo, o ya sea que les compartamos, saludos para todos, excelente noticia. Y bueno, pues, para Isa Díaz, pienso que ya, este, ya encontró que no es el Panteón de Asunción Ocotlán, sino que el Panteón de Ocotlán de Morelos. Saludos, saludos para Clara García Carreño, que se unió aquí a la transmisión, en vivo desde Asunción Ocotlán, Oaxaca, en el Panteón, a petición de aquellas personitas que nos comentaron este video para que, pues, fuera posible y les compartiéramos. Buenas noches para todos, saludos. Buenas noches para todos, saludos. Buenas noches para todos, saludos. Para que vaya de acuerdo también a lo que es el canal Tío Oaxaqueño. Saludos, excelente noche para, a ver quién más se conectó, vamos a ver por aquí, para Antonina Hernández. creo que ya se había conectado en la mañana saludos bienvenida nuevamente si es que ya se había conectado y si es su primera vez los invitamos a seguir lo que es la página Tío Oaxaqueño bueno, el Tío Oaxaqueño ya que pues esta página estaremos compartiéndoles diferentes tradiciones costumbres de aquí del estado de Oaxaca y bueno pues de las poblaciones también muchas gracias por estar conectados para aquellos que nos puedan apoyar compartiendo este video en vivo se los agradecemos infinitamente el día de mañana para aquellas personitas que nos comentaron por la mañana que siempre iba a hacer la transmisión en San Pedro Apóstol si estaremos en San Pedro Apóstol y bueno pues en San Pedro Martí también nos comentaban algunas personitas desde el canal de YouTube pero vamos a estar al pendientes si alguien más nos pide estaremos allá hola 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 que tal buenas noches Severiano López saludos que va llegando aquí al en vivo nos encontramos desde la población llamada Asunción Ocotlán Oaxaca ¿quién acabaron? ¿quién acabaron? ¿quién acabaron? ¿quién acabaron? ¿quién acabaron? ¿quién acabó? rec rationedio salooo mad Cruz Y bueno, pues para aquellos que también gustan ser patrocinadores O gustan apoyarnos de alguna forma Para seguirles compartiendo videos en vivo Para el internet, para algunos gastos que se tienen Mientras que se hacen las transmisiones en vivo Ya que pues siempre, siempre se tienen gastos recurrentes Aquí en el canal o en la página Cuando es un en vivo Entonces pues si alguien gusta y desea apoyarnos de corazón Lo puede hacer Y miren, pues de este lado también aquí en Asunción Ocotlán Este, las tumbas están como más juntas O sea, entre el, en la mañana les comentaba Que el panteón está como, como les diría Dividido en la parte donde fue bardeada hace unos años Ese panteón, bueno esa tierra o ese pedazo de terreno Es de tierra nueva Y ya como aquí pueden ver Este, estas tumbas no llevan un orden Si ustedes ven aquí este, el camino No está derecho como allá en, en el terreno nuevo Sino que pues aquí las tumbas Tienes que caminar donde puedas Y por aquí nos comentó otra personita Pero dice que es de, no sé de qué país Nos acabó de mandar un mensajito Al privado de la página Dice que es de, ¿qué? De Perú Saludos Tenemos muchos seguidores de Perú Muchas gracias Por seguir esta transmisión Y seguir la página O el canal llamado Tío Oaxaqueño Y bueno pues aquí también este Para aquellos que Estamos Realizándoles este en vivo Saludos Saludos Excelente Noche Y bueno pues también estamos en vivo Desde el canal de YouTube Llamado Tío Oaxaqueño Para aquellos que gusten estar Desde allá De hecho aquí se ve bastante Bastante bien Pero si alguien quiere ir A verlo mucho mejor Aparece en este En YouTube como Como el tío Oaxaqueño Y bueno pues no También no contamos Con los derechos de autor De la música Buenas noches Saluditos para todos Excelente Excelente Noche Así es amigos Saluditos para todos Aquellos que se van conectando Y bueno pues saludos Allá a la personita Que nos acaba De Y bueno pues nos quieren mandar Estrellitas Pero por lo mientras No es mejor que no las manden Ya después Si gustan apoyarnos De alguna otra forma Económica Lo pueden hacer Saluditos para todos Excelente noche Desde Asunción Ocotlán Oaxaca Para aquellos que Pues nos gustan apoyar Con estrellitas Porque me acaban de decir Que no pueden agregar Estrellitas Este Pueden hacerlo De forma De forma privada Al En lo que es la página En la página de Facebook Aquí pueden venir Igual acceder A lo que es Este Al mensaje privado Y bueno pues comentarnos Mandarnos un mensaje Y bueno pues También dejarnos Un comentario Y nosotros Inmediatamente Estaremos Respondiéndoles Sus mensajes Privados ¿Qué pasa? ¿Ey tú qué haces? ¿Irona? Y bueno pues saludos En este momento nos vamos a dirigir A transmitirles Al canal de YouTube Y bueno pues esto fue Una transmisión desde Asunción Ocotlán Oaxaca Para aquellos que pudieron llegar Mucho gusto, saludos Y bueno pues esperamos Y bueno pues puedan seguir la página Para aquellos que gusten Y bueno pues pueden Miren aquí está Una tumba bastante antigua No sé que nombre sea O como la identifiquen Pero si es la única que está Aquí en Asunción Dentro de este De este panteón municipal De aquí La población es la única tumba Y bueno pues aquí está Miren Nos dice que es de Demetrio Antonio Falleció Falleció Este el 10 de octubre de 1911 A la edad de 56 años Un recuerdo de su esposa e hijos Y bueno pues la persona que está aquí Miren dice Demetrio Antonio Falleció el 10 de octubre Desde 1911 Desde 1911 1911 2011 2011 Pues son más de Ya más de 100 años Que está esta tumba Es la tumba Creo que la más antigua Que se encuentra aquí En la población Vamos a A tomarle una foto Para ponerla En lo que es El canal de YouTube Y bueno pues para aquellas personitas Que este Tienen alguna duda Pueden comentarnos Y bueno pues si es la tumba Más antigua aquí En este Panteón Si es más de 100 años No había visto Alguna otra tumba Si Si conocen alguna O pues pasó alguna En el video Pueden mencionarla Pueden dejarnos Sus comentarios Saludos para Alex Muñoz Alex Alex Muñoz Muchas Mucho gusto Bienvenido aquí Al en vivo Desde La página de Facebook Tío Oaxaqueño Excelente noche Saludos para Ormis López Se me hace conocido Ese nombre Ese nombre Lo vimos En la transmisión De la mañana Y bueno pues Mucho gusto Para aquellas personitas Que pudieron llegar A esta transmisión El día de mañana Estaremos en vivo Igual para que no se lo pierdan Desde el canal De YouTube Llamado Tío Oaxaqueño Así es amigos Muchas gracias Y bueno pues Este video También estará disponible En plataforma De YouTube Para que pues Estamos Tanto Estamos transmitiendo En vivo Desde YouTube Y tanto Les vamos a compartir El video Saludos Y excelente noche Para quienes Nos acompañaron Desde el inicio De este video En vivo Para Clara García Para Isa Díaz Saludos Que nos ve Desde San Pablo Huistepec Oaxaca Muy bonito Municipio Muy bonitas Tradiciones Creo que de hecho Hay muerteadas Entonces pues Mucho gusto Saludos Creo que También Alex Muñoz Dice que Nos marca Que es de Creo que nos está viendo Desde Asunción O Coatlán Oaxaca Saludos Excelente noche Para quienes No pudieron comentar Esperamos sus comentarios En un próximo video Nos vemos pronto Y bueno pues Para aquellos que Gusten seguir la página Estaremos compartiéndoles Diferentes videos Desde Asunción Ocoatlán Oaxaca Y desde otras Comunidades De aquí del estado Excelente noche Para todos Nos vemos pronto Y bueno pues Nos despedimos El tío oaxaqueño No olviden Seguirlo Si les gustó Este video No olviden Gracias por su apoyo Y bueno pues Por compartir El video Excelente noche